muy buenos días tardes o noches que tal están como les vais bienvenidos nuevamente a hollow night hostias si esta vida y volumen es ya llevamos tiempito ok, nos vemos aquí hola, parece que ambos nos hemos alejado del sendero me cuesta creer que sus viejos y suyos caminos llevan a un lugar tan vivo y exuberante este edificio sugiere algún tipo de culto o algo aunque está claro que su ídolo cayó en el olvido hace mucho tiempo nos serviría estupendamente para descansar en un momento he visto a un tipo extraño allá afuera parecía bastante encismado con el lado planeé ofrecer mis saludos pero pensé que primero prepararía mi aguijón por si nuestro encuentro sale mal ok voy a acomodar esto un poquito mejor ok, ahí si ah pensé que era amigable ah 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 culpa mía por acercarme ok no puedo llamar a mi arma vamos ah 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 hostias Esto no va a salir bien Hay un camino Me viene de maravilla ¿Tengo que regresar a Boca Sucia? 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 ¿Solo? Ah, hola. Tú, ¿por qué me rodeas por las sombras? Si tus ojos no te engañan, soy Zote, el todo por otro, aunque... ¿Es lo mismo? Mira, tú estás escondiéndote en tu ruinosa aldea. Yo me he aventurado en ese oscuro ojo y he matado a una bestia de gran envergadura. Tenía una mandilugas afilada y era cruel y atroz. Sí, sí, para mí toda la gloria. No tengo tiempo para tus adolecciones. Debo descansar y prepararme para la próxima jornada. El tipo pobalicón de ahí no para de decir sandeces. Parece creer que el mismo aire de cabernas es mortífero. Deberías considerar la ida de no respirar. También está hablando sin parar de los sueños. Puff, los sueños son para aquellos tan débiles que no pueden vivir. Menudo aldea tan es, el aire está viviendo y los ojos de sus habitantes son malvados. Volveré ahí abajo lo antes posible. Ok. Ah, ok. Eso mismo. Hola. Eso sí hay que comprar. Ya. Ok, todavía no puedo comprar esto. Te vengo. Tengo que ir a procesos olvidados. ¿Qué tal les está apareciendo este? ¡ suggestions! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Ahora hay lucky. Me ha sorprendido. Hola, hola. Ven, cariño. Ven y cítate como en casa. Soy Salubra y esta es mi tindecita de amuletos. Te he dicho a la gente del pueblo que vengas a verme. Sí, aquí es una aldea adorable, cálida, íntima y llena de vida. ¿De qué hablamos? Ah, sí, amuletos. Veo que ya has empezado tu propia colección. Muy bien, te enseñaré alguno de los míos. Ya te puedes llevar a uno si quieres. Largo de guión. Este necesito. Corazón de salvavidas. ¿Alguna vez te has bebido ese líquido de seguridad de salvavidas? Es un poco tú, pero te haces sentir mucho más, ¿cierto? Este amuleto te hace bebida y mejora tu concentración. Cuerpo firme. Me encanta el sencillo diseño de esta cosita. Muy elegante, además. Piedra de chamar, es un pequeño gancho. Oh, es solo una broma. Si alguna vez aprendes algo con un chiso. Y descomparte de este amuleto. He oído que intensifica los conjuros. Ok. ¿Qué más? Y esto. Listo. Gracias. Hemos explorado todo esto. De momento. Atrapa almas. ¿Puedes traer más almas del mundo? Lo que necesito ahora. ¿Piedra de chamar? ¿Qué es esto? ¿Puedes traer más almas del mundo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aún sigo sin saber cómo voy a editar estos videos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!